Hola a todos, aquí estamos en el video y pues son las 4.42 de la tarde y bueno pues aquí viene saliendo un tren, se trata del mercantil Monterrey Matamoros con una dupla de S44C, viene con unas tolvas, tanques, etcétera, no se va a parar por aquí y dos va a arrancar otra vez y bueno pues aquí viene, miren aquí está aquí viene esa parte se me hace ¡Gracias, let's go! Bueno pues ahí se va, una dupla de S44C con unas tolvas de GATX, tanques, ahí se va el Matamoros Ah, no se va a parar para hacer el cambio, una persona que avanza Ahí se va Ahora sí, su marcha es a Matamoros Ahora sí, ahí va, ahí se va Ahora sí ya se va, inicia su marcha en Matamoros Ahí se va con la 4706 y la 4.657, duro de cada 5.000 horas Lines de Kansas Son duro de Lines, de S44C Estas tolvas seguramente son para el local local de allá de Matamoros, a los soldúos, a los vidas, a los rasos, al Camargo como le dicen allá Ahí estuvo el derrotero para irse allá Ahí van a iniciar camino Ahí se van Ahí le van a empezar a acelerar rentamente Todo el vasaje a TX Bueno vamos a una pesta en lo que el tren se acaba Ahí vamos a empezar a acelerar a TX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se acaba el tren, ya le agarró velocidad Mira nomás ¡Ayy! ¡Vá гораздо mejor! Ahí se acaba el tren De lo ir a los patios Ahora se y completo se salió Acá se acaba el tren Y va llegando en la avenida Ahí se va el Mercantil Monterrey Matamoros Con dos lines Es el 44C Ahí se va el tren, a gran velocidad ya Ahí se va Ahí se va el tren Ahí va corriendo ya Bueno, pues ha sido el Mercantil Monterrey Matamoros En su salida a los patios Hacia Matamoros Ahí se va ¡Gracias!